De un lado tú, pidiéndome una noche enamorada Del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada Y tú, mojándome de sueños, tú, cayendo por mi esquina Tú, rompiéndome la calma, tú, tirando de mi vida Y yo, comprándole al recuerdo yo Palabras de otros días que, un turno equivocado Yo, para darte mi vida, yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida, yo volveré Volando en una estrella y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Pequeña, échate pa' acá De un lado tú, borrándome las dudas con tus ojos Del otro yo, tomándole prestado al corazón Y tú, tendiéndome la mano Tú, quemándome los sesos Yo, buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida, yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida, yo volveré Volando en una estrella y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Para darte mi vida, yo volveré Salida del incendio, salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida, yo volveré Para darte mi vida, yo volveré Volando en una estrella y en ti renacer Para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Yo volveré Gracias.